qué tal amigos bienvenidos en un nuevo vídeo en este vídeo pues vamos a lo que sería a explicar será un poco un vídeo un poco informativo este sobre la calibración de lo que sería una bujía de una moto por lo regular estoy hablando de una moto 125 110 quizás una motos 90 este vas a poner un rango de 90 a 250 centímetros cúbicos es un rango de lo que les pueda funcionar esto que les voy a decir va este pues para empezar creo que todos sabemos que la calibración de una bujía pues es muy importante dentro de un motor verdad en este caso pues como yo sé que varios no tenemos lo que sería un calibrador que hay varios tipos de calibradores este pues yo en este caso lo que utilizo sería una segueta no sé cómo les conozcan ustedes dentro de su país o la región donde me estén viendo en este momento pero aquí donde yo vivo en la región donde yo estoy este yo la conozco como segueta o yo la voy a comprar como segueta una ferretería estoy aquí en bueno estoy en el país de méxico no sé ustedes donde me ven pero en este caso yo utilizaré esto y como les digo se llama segueta aquí este como demostración pues tengo lo que sería una bujía ya viejilla ya algo gastada y lo que sería una bujía ngk nueva qué vamos a hacer vamos a utilizar una segueta no necesitamos que esté larga simplemente pueden tener hasta un pedacito así cortito no necesidad que completa que vamos a hacer vamos a poner la segueta vamos a agarrar la segueta y la segueta se supone que tiene que entrar en este espacio que está entre la punta de la bujía y el fierrito que vamos a hacer lo vamos a meter lo que sería aquí y debería de entrar debería de entrar aquí así dentro del espacio debería entrar un poquito forzadito no mucho mucho debe entrar algo sencillo no tiene que porque entra muy forzado y pues esto sería como referencia una bujía nueva ahora nos vamos a lo que sería la bujía vieja ya de uso que me imagino yo que es la que ustedes van a hacer la calibración por lo regular se hace cuando en cada servicio como mantenimiento para checar que esté bien calibrada ya que no se le van a cambiar se le acaban de cambiar en el mantenimiento en el cambio en la afinación pasada pues ahorita no mal la quieren calibrar ustedes no mal la calibran y la vuelven a poner para el siguiente cambio que vamos a hacer vamos a hacer lo mismo igual yo estoy batallando un poco porque lo estoy haciendo con una mano verdad pero qué vamos a hacer vamos a agarrar la bujía igual lo vamos a meter aquí lo ponemos aquí en este caso vemos que entró pues muy fácil quieres que le falta no sé si se alcanza a ver qué tanto le falta ahí pero le falta un poco un pedazo y ya si vemos que está muy abierta un poco abierta pues simplemente le pegamos aquí en la parte de arriba para poder cerrar la volvemos a meter a lo que sería a la seguida como les digo cada quien lo conoce diferente manera y pues esto sería todo por este vídeo amigos espero les haya gustado y les haya servido esto que yo les dije y pues si les gustó no les importa si me dejan un like y si no estás inscritos porfa se suscriben me ayudarían mucho nos vemos hasta un próximo vídeo adiós